Este viernes en Mercado Central, Nicolás arenga a los comerciantes y consigue que la empresa de Raiders mejore las condiciones a sus trabajadores. Carmen, orgullosa, le declara su amor. Tras descubrir que Ana borró el mensaje, Samuel corta con ella y se reconcilia con Carla, reproduciendo la cita a la que no acudió en su momento. Gracias a Adela, Daniela decide darle una oportunidad a su noviazgo con David. Gracias a Adela, Daniela decide darle una oportunidad a su noviazgo.